A la vuelta de este corazón viajo en un atajo hacia el amor sin escalas y directo a ti El destino propició enamorarme como en otra dimensión de tu boca loca me volví Una tormenta provocaste dentro de mis ojos cuando te vieron frente a mí Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío Préstale tus alas al amor para volar conmigo Dame una mañana cada día de la semana en donde siempre despertemos tú y yo Fuiste abriendo espacios de color, dibujaste un mundo en mi interior diferente a todo lo que vi Una tormenta provocaste dentro de mis ojos cuando te vieron frente a mí Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío Préstale tus alas al amor para volar conmigo Llévanme en tu vida, haz espacio en tu sonrisa Donde siempre existiremos tú y yo Mi corazón es tuyo Porque ya somos tú y yo Y desde ahora es tuyo Porque ya somos Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío Préstale tus alas al amor para volar conmigo Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío Préstale tus alas al amor para volar conmigo Llévanme en tu vida, haz espacio en tu sonrisa Donde existiremos tú y yo, yo te regalo el mío Donde siempre despertemos tú y yo Dime solo tú tendrás mi corazón